Cartagena Cartagenera de Boca con guayaba madura Cartagena con ojo de languidez y brindura Cartagena con soju mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartagena con soju Cartagena Paseando en la claridad de la playa de Marbella Allá va Cartagenera, buscando tu piel morena En tibias noches de luna, cuando te besa la brisa Se escucha Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera de boca, como guayaba madura Cartagenera con ojos, de languidez y dulzura Cartagenera morena, mojada con luz de luna Mojada con luz de luna, Cartagenera morena Mojada con luz de luna, Cartagenera morena Tú, tú serás mi yeche 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 Chico estás canuto Coche es en Iquimarrón Vamos a hacer unos hoyos En el campo de col Como coche no tenemos A volante no arpecharemos Intinérame el filintrin Martirizando la cola con chín No olvidas nunca un tinto Si quieres ser un tinto Si quieres ser buen yeche Diciendo solo un vidrio Todo te irá muy bien Tú, tú serás mi yeche 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 Chico estás canuto Coche es en Iquimarrón Vamos a hacer unos hoyos En el campo de col Como coche no tenemos A volante no arpecharemos Finérame el filintrin Martirizando la cola con chín No olvidas nunca un tinto Si quieres ser buen yeche Diciendo solo un vidrio Todo te irá muy bien Tú, tú serás mi yeche 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 Hasta saber por qué Desde el juego te gané Pues mientras tú me crees Tonta, te canto, te canto Te canto, te canto, te canto Te canto, te canto, te canto Hacer saber por qué En el juego te gané ¿Por qué no ríes ya? Te cansaste de jugar Si hasta hoy reírte tú Estás tiempo de cambiar Contabas con ganar Más sabrás reconocer Que queriéndote burlar Me olvidé de tu querer Yo fijo que soy una tonta Más tonta, más tonta No creas que soy tonto Lo tonto, lo tonto Hacer saber por qué Desde el juego te gané Y mientras tú, y mientras, y mientras tú me crees Tonta, te canto, te canto Y te canto, te canto, te canto Hacer saber por qué Desde el juego te gané Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oye, quiero decirte, niño Si alguna vez En algo te ofendí Pienses que hay momentos Que no puedo contenerme Y vuelvo a ser Lo que siempre fui Más quiero encontrar Siempre en mi comprensión Señoras, me disna del y de su amor Hay veces, niño Que sueño en ti Y vivo De una ilusión Y hay veces en que Solo cualquier cosa Me preocupa Y ya no ves en mí Nada de amor Más quiero encontrar Siempre en mi comprensión Señoras, me digna del y de su amor Quiero que sepas Que estoy muy feliz Solo con tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo Muy pronto verás Que ya nunca, nunca de mí se irá Yo te quiero Yo no soy nada Tengo defectos Y te pido perdón A veces pienso Que no, no te merezco Y por tenerte Muy gracias a Dios Más quiero encontrar Siempre en mi comprensión Señoras, me digna del y de su amor Más quiero encontrar Siempre en mi comprensión Señoras, me digna del y de su amor Más quiero encontrar Siempre en mi comprensión Señoras, me digna del y de su amor